Un líder social fue víctima de un atentado criminal en un hecho ocurrido a la madrugada de este martes en el corregimiento de Río Seco, jurisdicción de Bachelupar. Se trata del líder social Johnny Mendoza, quien sujeto se le metieron a su casa y le quemaron el carro, el cual prestaba para los servicios de urgencias de la comunidad. Desde aquí de Río Seco, de la comunidad, una tristeza, Enrique. Ahí en las horas de la madrugada, a las 12 y 20, se han metido a la casa, a mi casa, a robar y han prendido el carro, Quique, me quemaron el carro. Tú sabes que la labor social que hace ese carro, ese carro no es mío, sino es de la comunidad. Cualquier enfermo, cualquiera, está el carro disponible. Y se han metido los malandros, porque son los que más pueden, Quique, y me han quemado el carro, me han quemado el carro. Ya yo he puesto denuncios, he puesto los denuncios en conocimiento de la Secretaría de Gobierno Municipal, Departamental, igual que la personería. Y nada pasa, Quique. Aquí estoy con la gente que han venido acá y están haciendo el proceso aquí, Quique. Tristeza, Quique, porque ya uno vive, por ejemplo, yo vivo ya en Río Seco, en la forma acobardado, porque han podido más los delincuentes que todos. Que todo. Entonces, vivo encerrado, acorralado y no sé hasta dónde irá llegar esto, Quique, pero fortaleza, tengo la fortaleza porque tengo la fe en Dios. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa, aparte de lo que ya hacen, o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen. Pues, básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que, pues no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nosotros, nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.